Desde fines del siglo XIX y a lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX, la fuerza de trabajo ocupada en el puerto tuvo tres características distintivas. Estaba constituida exclusivamente por varones. Estos varones eran en un 70% nativos, en una ciudad en la cual el 70% de la mano de obra ocupada en otras actividades era de origen extranjero. Y la otra característica fue el carácter estacional de la ocupación de estos trabajadores. La mayor parte de los trabajadores del puerto se dedicaba a tareas de estiva. La contratación de los estivadores se hacía a lo largo de todo el año, generalmente a la madrugada. La elección de los que iban a ser contratados supo ser fuente de conflictos y de situaciones de violencia. Muchas veces se acusaba a los contratistas de favorecer a sus con nacionales, a los que eran de sus propias provincias en la Argentina o a los que eran originarios de sus propias regiones de Italia o de España. El trabajo de los estivadores consistía en el traslado de bolsas de cereal o de pasto desde los vagones de carga hasta los barcos. Ese trabajo se hacía en forma manual, cargando las bolsas en los hombros. Bolsas que en un origen eran de 50 o 60 kilos, llegaron a superar los 70 kilos y después de la huelga de enero de 1902 lograron ser fijadas como en bolsas de 70 kilos. Ese trabajo en las zonas donde las barrancas eran altas se hacía a través de la utilización de canaletas. Los estivadores llevaban las bolsas en sus hombros desde los vagones de carga hasta la canaleta. Las canaletas eran como unas maderas acajonadas que iban desde el extremo de la barranca hacia el muelle junto a los barcos. Los estivadores entonces ponían la bolsa en la canaleta, las bolsas bajaban por la canaleta, otros estivadores recibían las bolsas y dos grupos más de estivadores se encargaban de hacer llegar esa bolsa hasta la bodega. Ese trabajo era un trabajo que se hacía a lo largo de jornadas laborales que variaban entre 9 y 10 horas y en algunos casos hasta 14 horas y se hacía en meses donde hacía mucho calor, sobre todo entre los meses de noviembre y marzo. Por eso el trabajo de los estivadores tenía como característica principal el ser un trabajo que requería de un enorme esfuerzo físico y que además daba lugar a innumerables accidentes de trabajo. Esa fue una de las razones también que decidieron a la construcción del puerto moderno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!